con habitantes de San Lorenzo La Cebada en la alcaldía Xochimilco, esto es aquí en la Ciudad de México. Ve estas imágenes, temen el desbordamiento del río San Buenaventura, esto porque no ha habido mantenimiento, no se le ha dado mantenimiento y pues se han registrado lluvias recientemente. Ellos aseguran que el principal problema es la basura acumulada, denuncian ser ignorados, otra más, otro tache más para el alcalde José Carlos Acosta. Ellos dicen que a pesar de haber solicitado apoyo en repetidas ocasiones, nada más no llega.